La gente se está preguntando, la gente se está preguntando, ¿qué va a pasar entonces con el malecón? Porque ya se firmó el acuerdo, se entregó un libramiento de 6 millones de pesos, que es el 20% de la obra. Nadie ha visto el ayuntamiento hacer una rueda de prensa, una convocatoria para decirle a la población qué es lo que se va a hacer. No se ha llamado a licitación, por lo menos públicamente, o no se sabe quién lo va a hacer o cómo se va a hacer el proceso. Entonces ya, alcaldes, regidores, los montecristeños queremos saber, porque ya es un dinero que se entregó, un libramiento de 6 millones para empezar esa obra y es tiempo de que a la población se le dé a conocer cuál es la obra, cómo se va a hacer, el detalle, cuánto va a costar, cómo va a ser, en qué etapa va a ser, cuál es el proceso, qué se va a demoler, qué no se va a retirar. O sea, todos los detalles. Se supone que la población en una vista pública o una o una conferencia de prensa debe saberlo. O es que vamos a seguir actuando a espalda al pueblo. Vamos a seguir actuando a espalda al pueblo, alcaldes, regidores, autoridades. No. No es justo eso. Ya el pueblo tiene que saber la mínima cosa que se va a hacer con el dinero del del pueblo, porque es el dinero del pueblo. Es el dinero del contribuyente, de todo el montecristeño y del dominicano que paga sus impuestos. Entonces tenemos derecho a saber qué se va a hacer y cuándo se va a hacer. Y ya se dio un equilibramiento. De seis millones de pesos. Que es el 20 por ciento de la famosa obra del malecón, que todavía la gente no sabe qué es lo que se va a hacer. Porque se presentó una maqueta, pero no se sabe si lleva remodelación, si es la que va a originar. O sea, no se sabe nada. Entonces queremos saber. Queremos saber, alcaldes, regidores, qué es lo que se va a hacer en la playa realmente, cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer. Y si no se le da explicación al pueblo, pues entonces el pueblo sabrá qué hacer. Si no se le da explicación al pueblo, entonces el pueblo sabrá qué hacer. Y ya está bueno, carajo. Que se hagan las cosas y que el pueblo no sabe nada. Que el pueblo se entera después. Que el pueblo dice, ah, pero están haciendo esto. Ah, pero cuando le explican a la ciudadanía. A lo que pagamos los impuestos. Esa es la maqueta, la que está saliendo ahí. Esa es la que se ha dicho. No que se ha presentado oficialmente, que es bueno decirlo eso. Eso está en las redes y se dice que es el malecón, pero realmente. Oficialmente por la alcaldía, eso no se ha presentado a Montecristi. O sea, es un acto público, una vista pública, una conferencia de prensa. Eso no se ha presentado públicamente. Entonces. Perdón. Como eso no se ha presentado públicamente. Eso puede estar sujeto a cambio. Para bien. Que espero que si hay cambio, sea para bien o para más. Pero ya está bueno. Y nosotros desde aquí. Oigan esto. Nosotros aquí vamos a hacer los voceros. No importa que digan que yo estoy en contra del alcalde, que yo quiero que me den mi nombre, que yo quiero que me den esto. No importa. Lo pueden decir. No hay problema. No hay problema. Lo pueden decir. Como ya lo han dicho. Que yo lo que quiero es esto, que yo lo que quiero es esto. Bueno. Díganlo ahora nosotros desde esta tribuna, desde esta tribuna vamos a estar reclamando no solo al alcalde, que sugeren a todos los alcaldes de la provincia y del país, al gobierno y a los legisladores. Oigan, lo vamos a estar haciendo aquí. Le guste a usted o no le guste. Oigan, le guste a usted, a usted o no le guste. A usted que me está viendo, que es un criticón. Y que le gusta hablar siempre. Cosas. Inadecuadas. Nosotros de esta tribuna vamos a estar reclamando. El sudor del pueblo. El centavo, el último centavo. Y con esto lo que estoy diciendo, para que no vayan a malinterpretar, que yo estoy diciendo que se van a coger los cuartos, que no van a hacer. No, no, no. Lo que yo estoy diciendo es que ya si debe, ya el pueblo debe saber realmente qué es lo que se va a hacer. Porque es que se ha dicho de boca y se presentó una imagen exacta que estamos presentando, pero no oficialmente. Eso puede estar sujeto a cambio. Eso puede estar sujeto a cambio realmente. Entonces, vamos a abrir el proceso de licitación. Que participen las empresas de Montecristi, que participen los ingenieros, los arquitectos de Montecristi. Que ojalá sea un montecristeño que la haga esa obra. Ojalá que la licitación que se debe hacer para esa obra la haga, la gane un montecristeño. Vamos a esperar por eso. Gracias, señor director, por las imágenes. Gracias.